Muy buena gente bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo este título que lo conseguí de oferta y dije esto es muy bizarro lo tengo que traer al canal el juego se llama un juego de ganso sin titular así es somos un ganso vamos a empezar este juego tengo la gata mía dando vueltas para que a ver puse espacio este somos nosotros gente es un point and click y estas campanas madre mía miren cómo miren cómo va ah y e hoy lo que está volado controles recoger mover alejar vale ok es muy bueno todavía no sé que hay que hacer en este juego miren como camina nada que dice aquí nada X vale ah míralo vale ok no puedo comer esto no qué hace esto es muy raro es muy raro gente a ver a ver qué podemos hacer con esto tengo mi gata queriendo agarrar al ganso este lo que hace bueno no sé vamos a ver vamos a investigar qué se puede hacer aquí ajá ya vamos a encontrar algo para hacer aquí vamos a encontrar algo para hacer aquí a ver ahí ahí vamos por ahí vamos a encontrar una pala ah vale aquí entrar en el jardín vale mojar en el jardinero robarle las llaves en el jardinero qué más se ponga sombrero para el sol tirar el rastrillo del estanque hacer un picnic vale ya llevé un bocadillo me encantaría una manzana calabaza ok vale vamos a ver si lo podemos encontrar corre 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 vale eh una manzana ahí hoy venga hay que dejarlo aquí vale tirar el rastrillo del estanque bueno bueno vamos a buscar a ver a ver dónde está ese rastrillo ahora encontré una pala nada vale 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 venga no sé qué puedo hacer con esto más si esto se lo puedo abrir si corre corre Muy bien, entramos al jardín, y ahora, ah, vale, esto, ok, aquí está el rastrello, ¿dónde dijo que la tenemos que tirar? Al estanque, vale, vamos, ¿cómo es esto?, ahí está, jajajajajajajaja Ey, quita jeje Y... Bueno... Vamonos, 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 vamonos... Corre, corre, corre... Corre... Venga, vamos a buscar otra cosa Vale, lo tenemos que despistar de alguna forma Vale, 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 o sea, a ver, vamos a que deje ahí el rastrillo, vamos aquí Ah, coño Es muy pesado, es muy pesado, vale, vale, vale Que cabrón, vale, ok, a ver ¿Qué es esto? ¿Esto lo puedo recoger? Sí Venga, vamos a llevarlo hasta aquí Venga, corre, 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 ahora, ahora Ahora lo tenemos, venga, 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 venga Corre, corre, corre Corre, gansito Corre, corre Venga Vamos a llevarlo por aquí No, 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 no Cabrón Cabrón Venga, venga, venga Corre jajaja jajaja joder macho joder joder ahhh que maldito cabrón tío ostia maldito salgo uuuh! ¿ahora? ostias estamos encerrados, gente vamos a hacerlo. Vale, tengo que ahh vale las llaves vale las llaves Venga, ya lo saqué Venga 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 Gijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijija Oder, es jodido eh Jodido Pero, pero, suelta eso. Venga, coge la llave. Que jodido que es. Venga, cabrón. Ah, estaba ahí nomás, eh. Estaba ahí nomás, gente. Vale. Joder, macho. Ahí abre, ahí abre. Vale, vale. Ahí está. Vale, venga. Venga, a ver. No, que no, coño. Que no. Bueno. Me llevo el arroz. No. Cabrón. Vale. 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 Venga, 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 venga. Me estoy partiendo, tío. Estoy partiendo. No, no, no. Vale. Vamos a hacer así. Ok. Vale. No me vio. No me veo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! Venga, 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 venga. Corre, 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 corre. A ver. A ver. No sé si se lo pudimos robar. ¡Ugh! Parece que sí, eh. Parece que sí. Vale. Zanahoria, listo. ¿Qué más? Calabaza. El bocadillo. Si ya no... Claro, yo, bueno. Venga, vamos a llevar. Uy. Venga. Coger el bocadillo. Vale, vale, vale. Ahí está, vale. Me queda calabaza, mermelada, termo, fogger. Radio termo, fogger. Radio termo, fogger. Perdón, ahí estaba bebiendo un poquito. La sexta, sexta. Me queda el rastrillo, no más. Me queda el rastrillo, no más. Joder. Vale, vale. Ahí. ¿Listo? ¿Qué más? Vale. Veamos la radio ahora. Vamos a hacer ruido. ¿Dónde quedó la radio? Joder, macho. Vale. Está buscando la pala. Llevar la pala más lejos. Vamos. Venga. Qué ganso, cabrón, tío. Vamos. Aquí está. Vale. Vamos a grabar por aquí. Vamos a ir por aquí. Sí. Vámonos, vámonos. Vale. Muy bien. Me queda el termo. Tirar el rastrillo. ¡Ey! Sí, te robé ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ey! Déjame en paz Vamos a ocupar esa pala Vamos a llevársela Llevarnos la pala Gira pala Venga No, quiero la pala yo ¡Pala! ¡Gira pala! Joder Que no quiero eso, quiero la pala Bueno, vamos a... Cogemos esto Venga ¡Uf! Se llevan los dos Vale, vamos Es muy gracioso el juego, por favor ¡Oh, oh! Vale Lo dejamos No sé si puedo llevarme el rastrillo ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! 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 Joder, macho Venga Esto no Pero Que no Ok Vamos despacito Por aquí No sé dónde está el tío Hostia Que no me vea Que no me vea Corre, corre, corre 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 Ay, para este lado Para aquí Para aquí Ay Vale Me queda acá la basa La radio Que hace ruido Ah, en donde el sombrero también Tirar el rastrillo al estanque Hacer un picnic Bueno, eso ya está Es muy bueno Es muy bueno Causa mucha gracia A ver, a ver Venga Por aquí Cómo le hago Poner ese sombrero ¿No? Venga Venga Vamos Que me lo llevo Me lo llevé Me quedo Me quedo muy aquí Ahí está Muy bien Me queda lo más difícil Que es la radio Y el rastrillo Cómo hago Para que se ponga Ese sombrero El sombrero ya lo tiene puesto Ok Se quedó ahí ¿Qué está haciendo? Ah Ah Venga 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 Que Te ha descuidado Bien Vale Muy bien Ey ¿Cómo le hago Lo del sombrero? A ver A ver A ver Corre 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 Vamos a ir por acá Venga 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 Le están Le están Co Vamos Sí 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 Vamos Carajo Vale Vale Ok Se ponga el sombrero para el sol Así que el jardinero se dé Con el martillo en el pulgar Vale Ok Es bien cabrón el ganso Este Vamos a ver Once Weλά Vale Que Voludos Que 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 Están así. Sí, me los llevé. Vale, ahí. A ver, a ver, a ver. Vale, ahí. Ahora cuando recoja el martillo, tengo que grasnar, a ver. Bueno, bueno. Vale, perfecto. Vale, ahora me falta eso del borro. ¿Cómo es esto? A ver, veamos. ¿Cómo será esto del borro? ¿Es el que en realidad no se ponga el sombrero con el sol? Vale. Lo que pasa es que no veo el sombrero. Pero no sé dónde está el sombrero. No sé. No sé. No, no, no. Lo que pasa es que no se ponga el sol. Vale. Vale. ¿Cómo será lo del sombrero? Normal. Con. Nada. Tampoco. ¿Cómo será eso? No veo ningún sombrero por aquí, eh. Mmm. Mmm. No sé. No tengo idea de cómo lo puedo hacer. ¿Cómo será el sombrero, tío? Acerca al jardín se ponga el sombrero para el sol. Hay algunas sombrillas o algo, lo dudo, dudo que haya algo de eso. Aquí hay algo, ni nada, esto tiene que ser aquí, aquí adentro. ¿Qué será eso del sombrero? Digo, del sombrero. ¿Qué será? Digo, del sombrero. Digo, del sombrero. Bueno, la verdad que no sé dónde estará eso, ya lo buscaré, tranquilo. Pero bueno, básicamente se habla de lo que es una idea de este juego. Es ser, la verdad, lo más jodido posible. ¿Esto no puedo hacer nada? No, no pasa nada más. A ver si hay algo por aquí, no hay nada. ¿Qué será eso del sombrero? La verdad que no lo sé, gente. La verdad que no, no sé. Voy a tener que buscar info. Es muy bueno. Es muy bueno el ganso. Venga. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. La verdad es un juego para reírse un rato. Te hace pensar igual, eh. Te hace pensar, la verdad. No tengo ni idea cómo puede ser esto del sombrero. Pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.